Es el fundamento, yo creo, más importante que contiene el contraataque de Elba Marcovecchio hacia el resto de la familia Lanata. Y es un poder general que unos 15 días después del casamiento entre Lanata y Marcovecchio, en 2022, le suscribió como poderdante Lanata a su mujer. Ese es el famoso poder que tanto se hablaba. Existía el poder, Elba realmente, Marcovecchio, su mujer legal, tenía un poder general y vamos a analizar cuál es el poder, hasta dónde llegan los límites de este poder que tiene por parte de Lanata. Exactamente. Si uno, nosotros estamos mostrando parcialmente, porque es un documento que obviamente hemos conseguido en estas últimas horas, que lo ha proporcionado a la producción del diario de Mariana, donde Elba Marcovecchio es columnista, el diario de Mariana nos ha proporcionado a nosotros. Acá en este documento se puede ver que había un poder general sobre los bienes. Es un poder general amplio de administración y disposición, dice Lanata, Jorge Ernesto, a favor de Marcovecchio, Elba, Lorena, el número de escritura, por supuesto. Pero dice, administrar todos bienes muebles, inmuebles, semovientes que actualmente posee o que ingresen a su patrimonio. ¿Por qué estamos leyendo esta primera parte de este poder que yo tengo aquí en mi mano? No, porque esto es lo que se fundamenta en estas 105 fojas de un documento que presentó la doctora Marcovecchio el pasado viernes. En esa contestación de lo que es un expediente llamado determinación de capacidad, la doctora Marcovecchio no solo presenta estas 105 páginas explicando cada uno de los puntos que expusieron las hijas del conductor en esa determinación. ¿Se acuerdan? Los videos, el supuesto hurto. La determinación de capacidad que era lo que las hijas decidan y Elba Marcovecchio que decía, bueno, pero en realidad existe un poder a mi nombre hecho por Jorge Lanata, totalmente plenamente consciente. Y vos decís a los 15 días de casarse. Exactamente, pero digo, en esas 67 páginas iniciales había cuatro cautelares, una para lograr el acompañamiento de internación y tres más patrimoniales, con respecto a un inventario, con respecto a no innovar sobre los bienes y demás. La doctora Marcovecchio se presentó, se presentó para defenderse y también pidiendo ser acompañante de internación en este escrito que presentó en la plataforma Lex 100 el pasado viernes. Pero hay un dato central que vamos a revelar hoy, es un dato central de lo que se va a hablar en esta semana que arranca, nosotros lo adelantamos de alguna manera el viernes también. Y es que se aportó 155 hojas de documentación, entre ellas la realización, o por lo menos la directora realizadora de la biopic de Jorge Lanata, donde muestra el testimonio de Jorge, donde Jorge cuenta que todo el entorno no quería que se casase con Elba Marcovecchio. Es más, supuestamente, habría una frase determinante de una ex mujer, que no voy a revelar quién es, hay dos, que le habría dicho a Jorge Lanata, no te cases en esta etapa de la vida porque lo único que haces es achicar la herencia. Este dato, este dato estaría fundamentado en ese documento de 105 fojas y 155 páginas de prueba documental y que fue presentado en este expediente civil. A la par de los chats que yo comenté la semana pasada, demostrando que había cordialidad a la hora de irlo a visitar, de irlo a cuidar, y que de alguna u otra manera, supuestamente, a la doctora Marcovecchio, el entorno del periodista le había adelantado algunos fotogramas de los videos que después se hicieron de público conocimiento. Pero, ergo, ¿hay un delito también ahí, así como vimos un supuesto delito de hurto de la doctora, donde se le endilga a la doctora Marcovecchio cuando saca una lapicera y se la mete en el puño? En la manga y cuando saca cosas... ¿Hay un delito también que a vos te adelanten una foto de algo que va a venir y que se va a difundir? Doctor Ambo. Mirá, yo creo que la intencionalidad de lo que le mostraron es, ojo, lo que viene. Entonces, me parece que podría hasta ser una... encuadrar en lo que se llaman las amenazas coactivas. Porque, Mariano, la amenaza coactiva es una amenaza que tiende a infundirte terror para inmovilizar tu accionar. Si vos tenés miedo, no accionás libremente. Entonces, pienso, hablando en abstracto y sobre lo que es una figura penal, que podría ser encuadrar eso. Mirá, lo que te mostramos que es lo que vamos a hacer. Ojo con lo que haces. Podría entrar perfectamente en una amenaza coactivada. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que no está en el ánimo de la doctora Marcovecchio iniciar ninguna causa penal sobre las hijas de la Nata. Porque a la Nata, esto, si realmente la Nata está lúcido y recompone su situación, no le hubiese gustado. No, estoy totalmente de acuerdo. Pero, perdón, pero algo que vos señalabas, ¿no? Yo entiendo que para elba Marcovecchio, para la mujer, pasa esto también en muchas familias en las casas que nos están viendo. Una persona que decide casarse nuevamente. Para los hijos, siempre es un tema, sobre todo si no tienen mucha afinidad. Y también es un tema patrimonial. O sea, ¿qué habría realmente de malo en que le digan esto? Mirá, la verdad, ¿te querés casar legalmente con tanto apuro? Porque fue bastante rápido el casamiento, convengamos, entre que la conoce el Vita y se casa la Nata, legalmente. Digo, era una pregunta para hacerse. No solamente el caso de la Nata, ¿no sucede esto? Es normal, te lo pasó. Es normal, totalmente. No me parece algo tan extraño. Hasta es cuidarlo, ¿no? Es cuidarlo, papá. Te tenés que casar, tenés que firmar. O sea, más allá de que también pierden la herencia. Y sí, es un dato, no sé, concreto. Objetivo. Un dato de la realidad. Vamos a sumar a esta información y a este momento de América Noticias a la doctora Ximena Damasco, que tengo entendido que es abogada especialista en familia. Sí. Bienvenida. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Ustedes? Bienvenida. ¿Qué ve acá? Yo lo que veo es una grieta de lo que es legalmente correcto a lo que es moralmente correcto. O sea, que hay una grieta de lo que es la voluntad de un señor que decide casarse con una señora bajo su voluntad, no está obligado, y todos los derechos que le corresponden a la cónyuge una vez contraído ese matrimonio. Bueno, entonces, es verdad que pasa que los hijos a veces no están de acuerdo con estos matrimonios por una cuestión puramente económica, no por otra cuestión. Siempre es, todo se basa en lo económico, pero sí hay que decir que todos los actos que realice Elba están legalmente avalados. Ella es su mujer, está entrando en su casa, o sea, tiene la autoridad para comportarse como cónyuge. ¿Usted cómo vio la difusión que se le dieron a esos videos en el marco de un expediente civil de determinación de capacidad, no en el marco de una denuncia penal? ¿Cómo debería haberse planteado esto? Así no, porque el contraataque que se le va a venir a las hijas de la nata es que esa divulgación de esos videos trae como consecuencia una violencia mediática. Ella puede demandar por violencia mediática, además, ella tiene otros hijos, hijos chicos, esto puede perjudicarla o la perjudica gravemente ante su profesión, ante su presencia como profesional, como madre. Creo que no fue la forma correcta para proteger lo que ellas, lo que las hijas querían proteger, que era la persona de su padre. Ellas estaban preocupadas de que se cuide a su padre en su salud. Y sin embargo, todo se fue para el lado de los bienes. Todo, todo. La nata puede haber sido no consciente de todo lo que decía, porque viendo un poco lo que este, esto es muy interesante lo que está mostrando hoy Mariano, que tiene que ver con este poder, ¿no? Facultad para efectuar las reparaciones, disposición a favor, administrar todos los bienes muebles. ¿Puede ser que quizás la nata no era consciente de este poder que sea tan amplio? Una persona puede, quizás no tiene por qué saber leyes, digo, puede ser que desconozca la totalidad de lo que firmó. Mira, yo veo que ese poder fue firmado el 27 de abril y él se casó el 22 de abril. Sí. O sea que fue dado... Cinco días después. Cinco días después. Cuando vos haces un poder, ante una escribanía, obviamente, no es que vas y decís, quiero hacer un poder y te llevas el poder. No. Eso es un tiempo, va, las dos personas le dicen que quieren hacer un poder, la escribana se toma sus días para hacer el poder, se firma y después hay que legalizarlo, todo lo que corresponde ante un colegio de escribanos y ahí se entrega el poder. Él estaba completamente en su sano juicio cuando da el poder y sabe lo que está dando. Estamos hablando de un periodista inteligente. Yo lo entiendo, pero digo, poniéndome un poquito del lado de las hijas, no puede pasar... No, no puede cuestionar el poder. Las hijas digan, mi papá se acababa de casar, confía en él, no sabía que... No puede cuestionar el poder. Porque el poder tiene dos situaciones de extinción. Una, cuando el poderdante lo revoca. Sí. Y la otra es por muerte. Por muerte. O incapacidad. Bueno, o incapacidad. Pero para declarar... Incapacidad del poderdante. Entonces, si el poderdante pierde la capacidad por estar... Lo ha perdido por no poder discernir sus actos, entonces también cae. Pero en el momento de firmarlo, no ahora. No, en el momento en que cae en la incapacidad. O sea, cuando vos caes en la incapacidad, tenés una declaración, claro, ahí pierde los efectos. Pierde el poder. O sea, cesa. También, pero eso lo tiene que determinar la justicia. Necesita justamente la determinación de incapacidad para que caiga al poder. Y también tiene otro efecto. Porque todas estas imágenes que mostramos y que me parece la doctora Jimena tiene un punto de vista muy amoroso y que correcto, correcto y perfecto desde el punto de vista objetivo del derecho de familia, también nos abre toda una puerta y un abanico de posibilidades desde lo que es el derecho a también la audiencia a ser informado. Porque no olvidemos que más allá de sostener que pudo ser víctima de una violencia mediática, estamos hablando de uno de los periodistas más famosos de nuestro país, con mayor capacidad y mayor antigüedad en los medios, y que ella también era una persona de los medios. Con lo cual, la opinión pública forma parte de su diario Vivir, del diario Vivir, no solamente de Elba Marco Vecchio, sino también de Jorge Lanata. El derecho que tenemos la audiencia a ser informados forma parte de esos derechos que vos resignás cuando te transformás en una persona pública. Vos resignás parte de tu privacidad cuando salís en una revista de espectáculos, en donde contás tu vida. Entonces después no podés venir a decir, sí, pero acá soy víctima de una violencia mediática. No, porque vos ya estás inserta en las medias. A ver, quiero interpretar, a ver, hay algo que queremos mostrar, ¿no? Sí, tenemos un informe, un poco mostrando, y lo hizo Ceba Tempone, mostrando lo que, bueno, el accionar un poco de Elba, lo que Elba se llevó. La justicia comenzó a analizar los videos aportados por las hijas de Jorge Lanata para denunciar que la mujer de su padre se estaba llevando objetos de valor del lujoso departamento de calle Esmeralda. El sábado 6 de julio fue un día crítico. Los médicos informaron a la familia que Lanata podría morir. Y las cámaras registraron a la esposa del periodista retirando todas las carpetas con los certificados de autenticidad de las obras de arte. Según la denuncia, el 7 de julio, Elba se llevó los encendedores, los más valiosos, en la manga de su campera negra. Además, se la ve revisando los cajones. Las hijas de Lanata aseguran que ella buscaba dinero en el cajón del escritorio. El 9 de julio fue feriado. Sin embargo, la esposa de Lanata no se tomó el día y revisó nuevamente los cajones del escritorio de Jorge Lanata. Ahí se la ve intentando buscar algo en el fondo del cajón. Y también la cámara la registra tironeando uno de los cajones. Finalmente, las imágenes muestran a Elba retirando un cenicero. El miércoles 10, nuevamente, Elba pasó por el lujoso departamento de Lanata. Del lugar se lleva un cenicero, una escultura reconocida como la Pantera Negra, y revisa sigilosamente el escritorio de trabajo del periodista. El 14 de julio fue el día en el que Elba guardó lapiceras en su cartera y vuelve a revisar los cajones de Lanata. El lunes, la esposa del periodista le dijo a la empleada doméstica que regaría las plantas. Más adelante, las cámaras registran a Elba con una llave abriendo los cajones del escritorio de su esposo. Las secuencias de video terminan registrando un gran gesto de Elba. Acá la vemos a ella, con un aerosol matapolillas, rociando todos los muebles en la casa de Jorge Lanata, para que el día que su marido vuelva a su tan querido hogar, todo se encuentre como el día que él se fue. Bueno, acá está lo que disparó todo este escándalo, ¿no?, que es aquellos videos incluidos en 67 fojas de una determinación de capacidad, que es un expediente civil, como hechos que las hijas del periodista Jorge Lanata, de alguna manera, le endilgaban a la doctora Marco Vecchio, sin realizar la denuncia penal, porque obviamente el hurto entre cónsuges no existe, y después conocimos la información, que en realidad la doctora Marco Vecchio tenía un poder general sobre los bienes, y ella misma aclaró que realmente sacó todas esas cosas para preservarlas, inventariarlas, y eventualmente volcarlas a un acta notarial. No dejó de ser esto una denuncia mediática, insisto con esto, no hay denuncia penal, como tampoco hay denuncia penal por parte de la doctora Marco Vecchio, en lo que respecta a lo que ella interpreta una presunta extorsión, porque varios fotogramas que hoy obran en el expediente civil, le fueron enviados con antelación, en el marco de una pelea o de una discusión, en el WhatsApp, por saber quién cuidaba a Jorge o no, quién lo dejaba de cuidar o no. Esto para entender el contexto, ¿no?, de dónde estamos parados. El viernes hubo una contestación, que por ahora no han trascendido más detalles, que los que yo les conté hace minutos, aquí en América Noticias. Hay que ver cómo sigue esta historia, por eso nos situamos acá, con alguien que ha ofrecido prueba, se ha defendido en este expediente civil, y que no tiene ninguna acusación penal. A ver, esto no deja de ser una pelea familiar como la que seguramente debe haber miles y miles en la República Argentina, cuando hay un familiar que está al borde del final de su vida. donde, más allá de las decisiones, la pelea termina siendo económica, termina siendo por los bienes, por lo que se va a disparar a partir del acto jurídico de muerte. A partir de la muerte se generan derechos y se genera otra historia. Y da la sensación de que la familia de Lanata se está preparando para eso en medio de un país que quiere que se recupere. Por supuesto, es un hombre muy querido. De una pelea que está dando él como hombre, con una enfermedad, a ver, multicausal. Sí. Ahora, hoy lo contamos, esto otra vez en el italiano. Sí, está en el italiano, en estos momentos tuvo complicaciones. Él había tenido el 18 de septiembre un cuadro de neumonía, fiebre, y ahora el cuadro es infección urinaria. Lamentablemente se estaba rehabilitando muy bien en Santa Catalina, pero bueno, frente a la fiebre, frente a esta infección urinaria, vuelve al hospital italiano, así que en un ratito vamos a estar en el móvil viendo cómo sigue. Sí, Débora. También quería agregar, en función de la exposición de Mariano, que me parece brillante, que uno de los elementos que no tenemos que olvidarnos ni descartar es que esto que dijo, vas a achicar la herencia, no te cases, Jorge, puede tener que... Presuntamente. Presuntamente. Presuntamente sería un testimonio que está... Lo decimos en hipótesis, en vía potencial. Pero pensemos una cosa. Una de las causales por las cuales se estableció esta demanda era el cuidado y el controlor de la salud. Y hay varias acusaciones en la demanda de las hijas respecto a aparentes descuidos que podrían costarle o achicarle la esperanza de vida a Jorge Lanata, tanto con relación a la glucosa, de la cual hablamos un montón, como con relación a los medicamentos. Todo eso podría encuadrar en una causal de desheredación, con relación a... por entender que hubo un atentado a la vida del padre en el momento que sea oportuno plantear el sucesorio. Esa desheredación para él va a ser esto, podrían plantar las chicas. Porque digo, las chicas, o sea, no me parece... Me pongo un ratito del lado de las chicas y digo, bueno, si dijeron esto, si hubieran dicho esto, o las madres de las chicas hubieran dicho esto, legalmente no es una apreciación que tienen. Es una opinión. Eso es la realidad, claramente se va a achicar la herencia. Y es objetivo. O sea, es objetivo lo que están diciendo. Pero convengamos que es una elección de un señor que se casó de nuevo. Hay algo que no se puede llegar a comprender, que es esta pelea de los hijos cuando se ve en peligro su herencia porque se casa con otra persona. Entonces, eso tiene que suceder. Sucede porque la voluntad de un señor, que en este caso es Lanata, se quiso casar de nuevo con otra persona. Y como... Y quizás no es por el dinero, también puede ser, porque no lo vean contento, porque no lo vean bien, porque puede ser millones de cosas que no las sabemos. Estamos frente a un nuevo caso Maradona. A ver, esto da la sensación de que es un nuevo caso Maradona. Yo les propongo escuchar a la doctora Marco Vigo cuando salió de declarar, de darle testimonial al cuerpo interdisciplinario forense de la justicia civil. Escúchenlo, nota de DDM, del diario de Mariana. Jorge, lo ha sido siempre. Desde el primer día que lo conocí, hace 109 días que estamos con esta internación. Y la verdad que es muy triste atravesar todo esto. para Jorge, principalmente para mí, para mis chicos. Tengo dos chicos que son chiquitos. Jorge está, bueno, más o menos bien. Esto es una batalla y Jorge es un gladiador. Yo tengo mucha fe. Yo tengo acá a mi San Jorge conmigo y yo tengo mucha fe que vamos a salir adelante. Yo tengo mucha, 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 mucha fe. Lola y Bárbara, ¿estás en contacto con ellas? ¿Cómo está esa situación? Nosotras no tenemos diálogo, pero sí, sí. Nosotras no tenemos diálogo por un montón de cosas que han pasado y que la verdad que Jorge es lo peor que le puede pasar, que todas estas cuestiones se estén ventilando públicamente. Pero, más allá de no tener diálogo directo con ellas, sí, de las cuestiones médicas he tenido siempre contacto por intermediarios y de hecho lo pedí expresamente. Lo pedí expresamente. Y la realidad es una sola. Y la realidad es que esas internaciones las hemos pasado nosotros. Entonces, a mí me parece excelente que las hijas se involucren. Y me parece que no solo que está bien, sino que más cabezas piensan mejor. ¿Vas a ir al sanatorio hoy? Sí, por supuesto. Ahora me va a dar un baño, que lo necesito. Y sí, Jorge me espera. Bueno, ahí está. Entre las cuestiones que declaró la doctora Marcovecchio, que forman parte de esa declaración, está esto que yo contaba recién, de que le proporcionaron las fotos anteriormente a que sean difundidas y el tema de que le habrían, lo voy a poner en potencial, porque yo no soy quien para probarlo, le habían pedido en algún momento separarse o que se divorciaran. Por las buenas o por las malas. Sí, eso parecería que eso sucedió. Vos sabés que también hay muchos bienes, no solamente en Argentina, sino también en Uruguay. Se habla de valores, de cuadros, que con un solo cuadro incluso podrían hasta comprarse una casa. Por eso su refugio de valor quizá no está en bienes que sean, que estén en algún banco o en alguna cuenta, sino eran todos esos cuadros que veíamos cuando recorríamos la casa. Está bien, pero la persona está con vida. Sí, sí, sí. Yo quiero hacer la distinción. Por supuesto, y estamos todos tratando de que salga adelante. Porque, a ver, si bien las hijas en ese expediente civil piden alguna medida no innovar con respecto a los bienes, hay que ver qué dice la justicia. Totalmente. Ahora, digamos, todo el foco está en el contraataque, ¿no? En el pedido de las hijas y la respuesta de Elba Marcovecchio, que está perfecto porque es la bilateralidad de un proceso. Ahora, posteriormente, la jueza se sentará a analizar cada una de las peticiones y va a resolver. Y va a resolver teniendo en cuenta el mayor cuidado de la persona que en este momento hay que cuidar, que es a Jorge Lanata. No a los mejores intereses de Elba Marcovecchio o los mejores intereses de las hijas. Va a proteger al que hoy está vulnerable y que está internado, y al que necesita la protección judicial. Porque esto, socavadamente, es un pedido de tutela judicial, tanto en las cuestiones de su salud como en las cuestiones patrimoniales. Y no dejen de tener esto en cuenta, que son los que yo deslicé hace un rato, que una de las razones por las cuales se haya hecho el pedido de determinación de capacidad tenga que ver con una futura potencial causal de desegregación, porque encuadra perfecto, ¿no es cierto, doctora Jimena? Un minutito, nos vamos a Uruguay, ¿sí? Nos vamos a Uruguay porque, bueno, está descalzi para contarnos un poco lo que tiene que ver con lo que está pasando también en Uruguay. Hay una casa, vamos a contar una casa que hemos hecho muchas notas, Gustavo, vos seguramente también, se llama El Viejo y el Mar, que el periodista tiene en la zona de José Ignacio. Contanos un poquito cuál es la situación y de quién sería esa casa. Norita, ¿cómo le va? Buenas tardes. La preocupación aquí en el Uruguay, quiero contarle que en las últimas horas hablé con un abogado que está hablando con una parte de la familia a propósito de una acción que se podría colocar en las próximas horas que tiene que ver con precaver, es decir, una acción que significa realizar una inspección ocular en esa casa que usted tiene ahí en imágenes, El Viejo y el Mar. Queda pasando un poquito, José Ignacio, la casa, algunos me dicen agentes inmobiliarios que podría estar alrededor de los dos millones de dólares, pero que es una casa que contiene en su interior obras de arte, cuadros, esculturas y mucha, y mucha cosa que es lo que se quiere documentar. Porque la casa es claramente... Acá estamos viendo... ...un bien que uno hasta de afuera puede... Sí, dígame. Acá estamos viendo algunas imágenes de esto que está describiendo, es una casa muy linda, muy grande, donde él siempre pasa los veranos, ha escrito libros en esa casa, él la ama, pero bueno, también es un dato que suma estos cuadros, ¿no es cierto que son, valen fortunas? Bueno, vamos a separar, en esa casa es anterior al matrimonio y hasta que se pusiera de novio con la doctora Marco Vecchio, esa casa es anterior, con lo cual no integra la sociedad conyugal, esta casa. Quiero recordarle también que el poder otorgado por Jorge Lanata a la doctora Marco Vecchio no tiene validez en Uruguay si no es que se hace especialmente basándose en los artículos del Uruguay declarando cuáles son los bienes a administrar y además hay que homologarlo. Pero supongamos que se ha sido dado en la Argentina ese poder, hay que realizarlo de acuerdo a lo que dicen los artículos de la ley de Uruguay. Esto es un punto muy importante. A ver Mariano, ¿cómo sería? Separemos un poquito. Una cosa es que no tenga validez, otra cosa es que haya que homologarlo. No, pues lo que él me parece que refiere es una información sumaria para ajustar el poder a la normativa de Uruguay. Es lo que pasa muy frecuentemente cuando uno otorga un poder en Argentina para tener validez en otra parte del mundo. Necesitas una... No es revalida, en realidad necesitas una información sumaria que adecue la normativa de Argentina al lugar en donde va a cumplir los efectos. Es lo mismo. Una causa espejo. Sí, se llama una información sumaria. Lo mismo pasa con los matrimonios celebrados en el exterior para que estén... Con respecto a... Igual es válido. Claro, es válido. No, 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 no. No tiene su valor. No puede tener eficacia. Es válido pero no tiene eficacia. Es fácilmente impugnable y además difícilmente un escribano serio con un poder otorgado en la Argentina, por más que sea general, no pueden procesar ningún tipo de acción, por ejemplo, de venta o de embargo como son los poderes. Si Mariano a mí me da un poder en la Argentina, yo perfectamente con un poder general le puedo vender el auto, puedo alquilarle la casa y además el caso del cofre for, ya que hay abogados ahí que pueden ordenar un poco lo que estoy diciendo, quiero decirles que el poder tiene que decir expresamente el cofre for que se ubica en tal lugar en Uruguay. ¿Qué es el cofre for, perdón? No puede decir una caja fuerte. Ah. Es la caja fuerte, es la caja de seguridad. ¿No se puede decir caja fuerte en Uruguay? No entendí esa parte. ¿Cómo es, Gustavo? Tiene que estar expresamente detallado, tiene que estar expresamente detallado el cofre for que es el, o que se ubica en tal lugar o es que está en tal lugar, si tiene el número mucho mejor. Por eso te está diciendo, perdóname, por eso él está marcando que el poder de Argentina no tendría eficacia, más allá de que tenga valor, no tendría eficacia porque no puede ser eficaz para vender o para poder administrar ningún bien en el Uruguay, porque requiere adecuarse a la normativa del Uruguay Guaya. Bueno, acá tenemos la divergencia con la doctora Damasco que piensa, a ver, como en todo en derecho una biblioteca dice una cosa, otra biblioteca dice otra. Sí. Doctora, claro, no, es verdad esto. Doctora. Sí, para mí es válido, en eso coincidimos, sí. Para mí es completamente válido. Ahora yo le pregunto, ¿todos los poderes de cualquier índole tienen que tener esto de revalidarlo en Uruguay o este tipo de poder con respecto a los bienes? Claro, en Uruguay sí, eso. Todos los tipos de poderes. Todos, todos. Todos, 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 todos tipos de poderes. Todos, todos. Hay muchas operaciones, hay muchas operaciones que se hacen en el Uruguay que a veces se avanza, pero si uno va a buscar el poder no es válido en el Uruguay porque tiene que regirse en base a las normativas que están expresamente. Por eso, cada vez que alguien tiene que hacer una operación, yo siempre recomiendo, bueno, hagan un poder pero háganlo en Uruguay. Totalmente, claro. Que no cruzan a Colonia, lo hacen y es fácil. Bien, esa es la primer parte. Supongamos, supongamos que nosotros tenemos, identificando el bien, ¿qué pasa con lo que hay adentro? En esas imágenes que usted ve, va a ver ahí en la casa mirando a la Rambla una enorme escultura de color rojo, capaz que se ve como una especie de construcción de color rojo que es de hierro. Bueno, esa es una escultura de un autor muy importante, como también los cuadros. El otro día que estábamos en A la Tarde, mientras se mostraban las imágenes de una producción hecha por la revista Caras, apenas se habían casado, apenas se habían formalizado, donde se lo ve a Jorge y a la doctora Marcovecchio con unos cuadros detrás, me llama enseguida un experto de arte de Uruguay y me dice, lo que estoy viendo, creo, creí ver dos importantes autores uruguayos. Una es María Freire, que es un cuadro que puede estar en el orden de los 100 mil dólares, con la venta de ese cuadro te compras un departamento. Claro, eso es lo que decíamos. Está bien, ahora, yo lo que digo, pero perdón, perdón, esto es fácil, digo, estamos haciendo la, o por lo menos estamos viendo algo que se está complicando y no es así. Esto con con una medida de inventario, o con un inventario, o con un acta notarial donde se constate todos los bienes y que queden de alguna manera, de alguna manera, con una albacia o con alguien que maneje un administrador de acá hasta que ocurra el acto jurídico que dispara los derechos y que dicen las hijas. Pero justamente eso es lo que las chicas decían, poner a la administradora que tuvo toda la vida a la nata, que toda la vida le administró los bienes, que pongan a esa persona, porque aparece, digo, no sé, me pongo un poquito porque me parece que también es entendible esta mirada, porque de golpe dejan de administrar las personas que siempre le administraron, que hasta acá siempre la nata llegó bien, porque de golpe pasan todos los bienes a su nueva mujer. No sé, Gustavo, cómo, qué se dice ahí, pero... No, no es que pasa, no, 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 no. Tiene un poder para preservarlo, no es que pasa todos los bienes. Pero en Argentina, en Argentina, en Argentina, en Argentina, en Argentina, bueno, hay que ver qué pasa, bueno, está bien, en Uruguay qué pasa, en Uruguay queda como un limbo. En Argentina, en Argentina, porque en Uruguay no tiene eficacia, ningún martillero te va a poder vender un cuadro y ningún martillero te puede vender esa casa, ni alquilo, la garla ni nada, porque ese poder, más allá de lo que dice mi estimada colega, que respeto un montón, no tiene eficacia, requiere de una validación por medio de una información sumaria en Argentina, que el juez argentino dé todo el marco jurídico correspondiente y con este marco jurídico recién después tenga eficacia en el Uruguay. Y además, pensemos otra cosa, esto no pasa solamente en Uruguay, pasa en Francia, pasa en Inglaterra, pasa en cualquier parte del mundo, los poderes otorgados en Argentina solamente tienen valor en Argentina. Ahora, doctora, en ese pedido de determinación de capacidad que obra en el expediente donde se presentó Marco Becchio el viernes, en algún momento la justicia va a tener que determinar si hay alguna medida no innovar sobre, es decir, de no moverlo sobre los bienes. Totalmente. Digo, está planteado en ese expediente. Sí, en ese expediente. Y yo entiendo que este acervo hereditario o este acervo de bienes que están en Uruguay debe estar contemplado en esto. Sí, pero ¿sabes qué? En el poder no. Porque la persona que hizo el poder, que como bien dijo Jimena, la doctora Jimena, se hizo con anterioridad y se lo informó porque tenés que tener una reunión previa con la persona que te otorga el poder, no se contemplaron los bienes de Uruguay. Entonces, respecto de los bienes de Uruguay, va a tener que tomarse una decisión aparte. Porque no sé si está dentro, yo no recuerdo, Mariano, si no está dentro de la demanda de las hijas, pero sí sé que jurídicamente en Uruguay no va a tener actividad alguna y salvo que medie una orden de la justicia argentina para que se presente un escribano del Uruguay por orden de la jueza argentina, porque es la única que puede dar algún tipo de orden, porque la Nata está vivo. Bueno, ese es el punto, pero aparte la Nata mañana se recupera, mañana se recupera y es el ordenador de todo esto y va a ordenar todo esto. Ojalá, por supuesto que sí, pero mientras tanto... Y yo creo que la justicia le va a contestar esto a las partes, le va a decir, pero espere un poquito, hagamos una pericia o vayamos a hablar, así como le fueron a preguntar por el tema del mal llamado bozal legal de la semana pasada y él respondió, yo no tengo problema que se hable porque las personas se pueden defender. De la misma manera a lo mejor se le puede preguntar qué hacer con toda esta divergencia. Sí, también se puede preguntar y también se pueden tomar decisiones más fáciles, porque esto no es algo muy difícil lo que estamos hablando. De hecho, creo que lleva menos de dos meses en la justicia argentina este incidente, que yo te digo, esta información sumaria, yo la he hecho y es realmente muy sencilla. Entonces, no es complicado, parece complicado, pero es mucho más fácil de lo que se imaginan. Y realmente tiene una solución y se puede crear un... Después una albacea, se puede crear, pero bueno, no está dada la condición porque no hay una sucesión, pero bueno, la albacea solamente va para las sucesiones. Cuando se activa el ciclo. ¿Sabes qué me parece? Como que estamos hablando de una persona que se murió. No, no, ya dijimos que no. Tiene una infección urinaria. Ya dijimos que no, perdón, ya dijimos que no. Claro, pero como que se está hablando... El entorno, el entorno se está preparando para eso. Sí, como una persona que se murió y la persona no se murió. Ahora, yo pregunto, con ese poder de disposición que tiene Elba firmado, con respecto al inmueble que hay en Uruguay, ¿viene Enero y lo quiere alquilar? No puede. No puede alquilarlo tampoco con ese poder de disposición. No, no, sí, sí, eso sí. No, 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 momento, momento, momento. A ver. En Uruguay, el alquiler de la cosa ajena no es delito. Es decir, supongamos que Norita tiene una casita ahí en la barra. Ojalá, sí. Me pida a mí que lo alquile. Me encantaría. Yo se la puedo alquilar. Bueno. Yo se la puedo alquilar. Sí, yo se la alquilo perfectamente. Eso sí, ojo, tengo que retribuirle a usted el dinero del alquiler. Claro, me tenés que dar el alquiler. No puedo alquilar y quedármelo, si no tengo que expresamente... Bueno, cuando hay un caso judicial, y ustedes me ayudan... Sí. No, la casa esa nunca se ha alquilado, la casa en este momento está... No tiene caseros, está al cuidado de una empresa de seguridad. Lo que quieren precaver las hijas es el hecho de algún movimiento sospechoso que ya ocurrió en la Argentina y que eso no se replique en la casa del Uruguay. Quiero contar esto porque en la casa hay mucho valor dentro. Le di un ejemplo cortito, de un solo cuadro... Un solo cuadro a 100.000 dólares. Con un solo cuadro de los que está en la foto, se compra un departamento, imagínese el valor que hay en cuadros, y como ya esa casa fue víctima de un robo hace dos años, tenemos un sospechoso robo que después Elba Marcovecchio no pudo ir a la justicia porque no tenía un poder de Jorge Lanata, no pudo ir a hacer la denuncia. Claro, por eso es que nosotros nos enteramos que el poder que tenía no era valio en el Uruguay. Cuando se le robó la casa, uno cuando hace... Yo como vecino veo que están robando ahí enfrente y hago la denuncia de la policía. Después agarraron a uno de los delincuentes y uno tiene que ir a ratificar la denuncia. Claro, y no pudo. Y a comisaría para que se empiece... No lo pudo hacer porque ella no era representante legal en el Uruguay. Gustavo, bueno... Jorge había tenido algún abogado hace un tiempo que yo consulté y me dijo, yo fui abogado de Jorge hace 25 o 30 años, no soy más abogado y no soy más representante de Jorge. Muy bien. Quiero contar esto porque también me preguntaron si él tenía representación legal acá en el Uruguay. Y no la tiene. Bueno, tenemos que cerrar, despedirte. No sé si quizás quédate un ratito por ahí, habla con la producción, enseguida quizás volvemos. ¿Cómo no? Pero bueno, gracias por toda esta información.